Hola, muy buenas a todos, soy Domene de NoviOx, Videojuegos, y hoy os presento nuestro primer vídeo de preguntas y respuestas sobre Minecraft. Espero que no busquéis las respuestas por internet y que nos indiquéis cuántas preguntas habéis acertado en los comentarios del vídeo. Así que empezamos ya. ¿Cómo se llama la serie de Minecraft? ¿En la que juegan Vegetta777, Willyrex, ElRubius o AuronPlay, entre otros youtubers famosos? La respuesta correcta es... ¡Karmaland! ¿En qué año se creó Minecraft? La respuesta correcta es... ¡2009! ¿Cómo se llaman estas criaturas de Minecraft? ¿En qué año se creó 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 Minecraft? La respuesta correcta es... ¡Ghast! ¿Qué lenguaje de programación se utilizó para crear la primera versión de Minecraft? La respuesta correcta es... Java ¿En qué consola nunca fue lanzado Minecraft de manera oficial? La respuesta correcta es... Wii ¿Cómo se llama el creador de Minecraft? ¿Qué juego basado en el mundo de Minecraft no existe de manera oficial? ¿Qué juego basado en el mundo de Minecraft no existe de manera oficial? La respuesta correcta es... Minecraft Simulator ¿En qué país se encuentra la empresa que ha desarrollado Minecraft? La respuesta correcta es... Suecia ¿Qué compañía compró Mojan? ¿Creadora de Minecraft por 2.500 millones de dólares? La respuesta correcta es... Microsoft ¿Cuál es el principal género de videojuegos al que pertenece Minecraft? ¿Cuál es el principal género de Minecraft? La respuesta correcta es... Sandbox Si te ha gustado el video no dudes en darle a like, suscribirte y compartir Nos vemos, adiós ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!